Si queremos acceder a OneDrive en la web, debemos iniciar sesión de forma explícita en un navegador a través del correo de Office 365 de la página de la Universidad San Martín de Porres. Luego introduciremos nuestra dirección de correo electrónico y nuestra contraseña. Una vez que carga, nos va a solicitar nuestro correo electrónico. En mi caso, en mi computadora ya está configurada mi cuenta de la USMP, entonces simplemente selecciono el correo electrónico, en este caso lramiresh.usmp.pe y luego ingresaré la contraseña personal. Luego de ingresar nuestra contraseña, simplemente le daremos clic al botón Iniciar Sesión. Esperamos unos segundos y nos sale este mensaje, simplemente le damos No. Y luego esperaremos unos segundos a que cargue nuestro correo electrónico de Outlook. Una vez que cargó, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte superior izquierda, donde está el botón que es el Iniciador de Aplicaciones, que es un botón que tiene la forma de 9 puntos. Le damos clic y se va a desplegar un panel con todas las aplicaciones que tenemos del Office 365 que nos ofrece a través de la USMP. Ingresaremos al que dice OneDrive, esperaremos unos segundos a que cargue el OneDrive. Si le sale algún mensaje muy similar como este, puede a veces parecer, simplemente debemos esperar que actualice. Podemos presionar F5 o si no, esperar unos segundos a que cargue el OneDrive. Ahora ya cargó, fíjense que ya estoy dentro de la interfaz o del entorno de OneDrive. Y recordar al cual hemos ingresado es al OneDrive for Business o para Empresas, porque estamos accediendo a través de una cuenta institucional o educativa, que es la cuenta de la USMP. Aparte, tenemos de repente otra cuenta, como un correo de Hotmail o Ulook, que es personal. En ese caso, usted estaría ingresando al OneDrive, pero que sea el personal. Nosotros hemos accedido al OneDrive de la empresa de la USMP. Ahora, una vez que hemos ingresado, les vamos a enseñar otra forma de ingresar al OneDrive. Para eso, tenemos que cerrar la sesión. En la parte superior derecha, hay un botón, en la parte superior, que es el administrador de cuenta. Le vamos a dar clic al botoncito y luego le vamos a dar clic en cerrar sesión. Para cerrar el OneDrive. Unos segundos después, vamos a esperar a que cierre la sesión para poder enseñarles la otra forma como ingresar al OneDrive. Vamos a cerrar esta ventana y les vamos a enseñar la otra forma de ingresar. Es a través de la página principal de OneDrive. Escribimos la dirección www.onedrive.com y luego le damos Enter. Vamos a esperar a que cargue la página principal de OneDrive en la web. Y luego, si nos sale este mensaje, simplemente le vamos a dar clic al botón cambiar al Latinoamérica Español. Una vez que le dimos, nos va a cargar esta página donde hay un botón o un enlace que dice Iniciar Sesión. Le vamos a dar clic a esa opción y luego lo que vamos a hacer es ingresar nuestro correo electrónico, pero el correo electrónico de la USMP. En este caso, mi correo, lramirezh.usmp.pe. Y luego le damos clic en el botón Siguiente para ingresar la contraseña. Ingresaremos nuestra contraseña personal y luego le daremos clic en el botón Iniciar Sesión. Nos sale este mensaje, simplemente le damos que no y luego va a cargar ahora sí el OneDrive, en este caso el OneDrive de la empresa para Empresas for Business, de la USMP. Por supuesto, al haber iniciado sesión en OneDrive, podremos considerar que tenemos también iniciada la sesión en cualquier aplicación de Microsoft. Ahora, una vez que estamos dentro del entorno, fíjense, este es el entorno o la interfaz de OneDrive que se explicará en las próximas lecciones. Ahora, si deseamos, podemos cerrar también sesión, igual, con el botón que se encuentra en la esquina superior derecha, que es el administrador de cuentas, y luego darle clic en Cerrar Sesión. Ahora ya estamos listos para poder trabajar. Hemos ingresado a la nube perfecta para almacenar, gestionar y compartir documentos. Empezaremos a trabajar con OneDrive en las siguientes lecciones.